Pobladores de la Asociación San Juan exigieron en frontis de planta de tratamiento de EPS la erradicación de una pileta clandestina en otro sector colindante. El pedido fue hecho en medio de pancartas y gritos de protesta. Los vecinos exigieron una pronta respuesta de parte del asesor de la institución, Iván Liendo, y que se respete el mandato judicial a favor de la asociación y que tienen los mismos derechos que la asociación Alto Chorrillos. La sentencia dice que ese predio se ha anulado, esos señores son demandados, a esos señores él instala una pileta clandestina, hay domicilios instalados. Su representante y parte de la directiva del sector se reunieron con funcionarios de la empresa prestadora, tras lo cual la dirigente manifestó que el próximo lunes se reunirán para solucionar el problema. Ojalá no finja el señor Liendo, como me ha prometido, ojalá lo cumpla, porque caso contrario, yo no voy a abstenerme a eso. No, a mí no me va a decir, ¿sabes qué? Mañana te soluciono y a chao. No, si mañana no me soluciona, yo estaré vuelta en la puerta. No importa a qué me estoy asumiendo la responsabilidad. En otro momento, Iván Liendo declaró que se tomarán las acciones del caso en contra de los pobladores que obstruyeron el ingreso a los usuarios de la EPS. Ellos refieren e indican que tienen un proceso judicial en ese terreno y que estos señores, tengo entendido por lo que he escuchado, se han independizado de ellos, han formado otra asociación y que por qué se les ha dado a ellos. Por otro lado, en la zona también reclaman la falta de agua en tres sectores de la asociación Ramón Copaja del Alto de la Alianza. Los pobladores aseguraron que ello afecta a más de 400 familias quienes deben abastecerse de agua en las cisternas. Gracias.